Andrés Cavallari, ya es también presente aquí en la Antártida Argentina en la base de Marambio, un gusto verte Andrés. Igualmente, igualmente, muchas gracias y la verdad bueno, feliz de conmemorar estos 85 años de la CTC en un lugar tan emblemático para nuestra soberanía y nuestro corazón. Bueno, acá de foto tenemos el helicóptero B, espectacular, muy contento, muy contento, ahora un evento único. Acompañando y vinculados a la CTC con la provisión del combustible, el auto de dulcera, está coincido, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, y el combustible Shelby Power presente en la base de Marambio, contentos que este es nuestro tercer año de la alianza. Así es. El año que pasó, suministramos más de medio millón de litros de Shelby Power para los vehículos de todas las categorías. ¡Qué dato, eh! Datazo, medio millón de litros. Y para el año que viene van a ser muchos más porque, bueno, se amplían la cantidad de coches que corren, de pilotos y de categorías también. Así que, firmes. Nos estamos viendo. Muchas gracias. A disfrutarnos. Chau. Gracias.